Señoras y señores, bienvenidos una vez más a la segunda parte de la guía de Papers, Please, Gloria Arstotzka. Vamos a continuar justo en el nivel donde hemos parado. Vamos a comenzar el tercer día de trabajo, a 25 de noviembre de 1982. Los terroristas atacan a Grestin. Un sospechoso agitador cole... se sospecha de un agitador colequio. Parece que van a sellar aún más el puesto fronterizo, más guardias y más escrutinio. Comenzamos nuestro nuevo día de trabajo, 25 de noviembre de 1982. Inspector, la entrada a los no ciudadanos ahora está regulada. Todos los extranjeros requieren un ticket de entrada válido. Verifique la información antes de estampar el pasaporte y regresarle los documentos al inmigrante. Gloria Arstotzka. Vamos a ver. Ya sabemos cómo utilizamos este objeto. Aquí va a estar un poquito más útil, aunque no tan útil como va a ocurrir en el siguiente nivel. Así que, sin más preámbulos, pongamos nuestro mapa. ¡Siguiente! Comenzamos nuestra jornada laboral. Muy bien. Papeles de entrada. Ella viene de Obristán. Miranda Sapchenko, de Londas. Correcto. Es ella, es mujer, no está vencido y el ticket es válido para el día de hoy. Así que... ¡Te venís pa' intro! ¡Tengan sus documentos listos todos! Muy bien. Siguiente inmigrante. ¿Dónde está tu ticket? Señorita o señora, ¿dónde está su ticket? ¡Ah! ¿Viste? ¿Por qué te la quedas? Yo te hubiera mandado a volar hace rato. Rian Barcelon, de Enkio. Correcto. 27 de noviembre del 83. No está vencido. Es ella, el ticket es de hoy, es mujer. Sí, puede entrar. Vamos al siguiente inmigrante rápidamente. Para poder ganar dinerito porque estamos perdiendo mucho dinero el día de hoy. Muy bien, ella viene de Import. Hola, puedo hacerte feliz. ¡Uh! ¡Oh yeah! Bueno, vamos pa' allá un día de esto, señorita. Señora Ava Lesowska, de Zunkeido. ¿Es correcto? Todo está bien. Muy bien, ¿está vencido? Sí. Y el ticket es de hoy. Vamos, dáselo. Venga al vicio arrosado. Pregunte por Ava. ¡Uh! Tenlo por seguro que lo tengo anotado. Vamos a... Ajá, una mujer de colequia. Dice que eres hombre. Male. Lo siento, pero tú no vas a entrar. ¿Qué es esta pregunta? Bueno, esta pregunta es que tú no entras, abusadorcita. ¡Siguiente! ¡Pachaco! ¡Deténmela ahí en la puerta! Muy bien, siguiente. El señor Tomás Leóf, de United Federation. Ajá, escuchó sobre los ataques terroristas. Gracias por preocuparte. Tomás Leóf, es correcto. Es él. No está vencido. El ticket es de hoy. ¿Te vienes pa'entro? ¡Ah, vaina! Sí, yo me aseguraré de estar seguro. Aquí los soldados son muy efectivos. Gloria Arstotzka. Muy bien, siguiente. Ella viene de República. Boston es ella. No está vencido. Matilde es Jacobsena. Esto no es de hoy, señorita. Ah, no. No, no es de hoy. 20 de diciembre. Estamos a 25 de noviembre. Lo siento, usted no entra. ¡Sugueta! Continuamos. Otro inmigrante. Apenas llevamos seis. Apenas la mitad de la jornada laboral. Muy bien. Obristán, Mergerus, es ella. Se llama Zana Sidikova. Esto está vencido. Tú no entras. Lo siento. Adiós. ¡Sugueta! Ah, vieron ya. Ya estoy ganándole más experiencia a hablar y jugar al mismo tiempo. Muy bien. Aquí vamos. Gloria Arstotzka. El gran país. ¿Y dónde está tu pasaporte? Eh, no. ¿Dónde está tu pasaporte? Eh, ¿dónde está su pasaporte? ¿Pasaporte? Arstotzka es grandiosa. No requiere pasaporte, ¿cierto? Ah, muy bien, muy bien. Ya te escuché. Eh, volveré otra vez. Prepárense a ver a este viejito más seguido. Este viejito es lo máximo de este juego. Muy bien. Siguiente inmigrante. Viene de República. Esto es... Esto. East Grestin no queda en República. Lo siento. No sé lo que está hablando. Bueno. Yo solo sé que Pacheco te va a mostrar dónde queda la salida. ¡Pacheco! ¡Llévate! ¡Llévate esa estupetica de ajo! Muy bien. Siguiente. Este hombre es de Arstotzka. Él no requiere... Él no requiere entrada. Solamente dice que eres mujer. Lo siento. Kipras Pasakinskas. Tú no entras. Adiós. Dice que eres mujer. Por la F que significa female en inglés. Vamos al siguiente. Ella viene de Republia. Republia. El ticket no es del día de hoy. Lo siento. Tú no entras. Siguiente. A esta gente no le gusta hacer su papeleo. Mike Wazowski. Vamos. Vamos. Próximo inmigrante porque necesito ganar dinerito. ¿Dónde está tu ticket de entrada? Señor. No. Señorito. A ver. A lo mejor lo tiene guardado. Por eso es que pregunto. Ah. A ver si lo tenía. Muy bien. Este hombre viene de Republia. Les Renadi. Nikita Cairoff. Este es de hoy. 25 de noviembre. No está vencido. Es él. Se puede pasar. Vaya para adentro. Vamos. Otro más. Otro más. Aún tengo tiempo para otro. El tiempo se me acaba. Muy bien. Este hombre viene de Colequia. De Bedor o Vincent Dusklin. No está vencido. Es su careta. Tiene el ticket de hoy. Muy bien. Vaya para adentro. Rápido. 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 Otro. 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 ¡Tírame otro, Pacheco! Muy bien. Este creo que es el último. Y si no es el último, está cerca de serlo. Muy bien. Esta señorita viene de Arstotzka. De Paradisna. Daniela Elfranc. No está vencido. Es ella. Sí. Puede pasar. Vamos. Uno más. Tengo tiempo para uno más. Vamos. Buen récord. Buen récord. Soy un gran trabajador. Muy bien. Viene de United Federation. Great Rapid. Esto está vencido. Lo siento. Usted, señor, no entra. Vamos. Otro más. Otro más. No, me dio tiempo de pasar a otro más. Nos vamos a casita. Tu hijo está enfermo y necesita medicinas. Muy bien. Ya por lo menos tenemos un poquito de ahorro. Pese a que los dejé a todos sin comer. Miren. Todos están hambrientos. Tengo que gastar un poquito para las medicinas de mi hijo. Pero él estará bien. Porque esta vez vamos a dejar pagado todo. Tenemos un ahorro. Las actividades del mercado negro explotan. El gobierno culpa a controles de inmigración demasiado laxos. La expansión del puesto fronterizo se pospone. O sea que lo iban a hacer aún más grande. Iban a dejar pasar más gente. Muy bien. Vámonos a trabajar. Noviembre 26 de 1982. Gloria Arstotzka. Sí, Gloria. Gloria. Inspector. Se requieren credenciales estrictas que se han instituido. Ahora los ciudadanos de Arstotzka deben mostrar una tarjeta de identificación. O sea, la cédula. Los extranjeros tienen que presentar ahora un permiso de entrada. Los tickets ya no son suficientes. Un nuevo capítulo. Se añadió sobre los documentos nuevos. Chequeé toda la información. Y niegue toda la entrada a los documentos discrepantes. Muy bien. Aquí ya nos van a dar un poquito más de información que necesitamos revisar. Y estos son los documentos nuevos. Esta es la cédula de identidad de Arstotzka. Y este es el permiso de entrada con los sellos. Hay que estar muy pendientes de ellos. Sin esto, los inmigrantes no entran. ¡Pachaco, mándame o no! Muy bien. Vamos al primer inmigrante del día de hoy. De Antegría. Viene de visita. Se va a quedar unas pocas semanas. Muy bien. Antegría. Tenchihiken. Tenchihiken. Muy bien. De San Marmero. Es hombre. El sello está bien. El número está bien. 15 de diciembre. No está vencido. Sí, este es su careto de fideo escurrido. Adiós. Vaya para adentro. Otro más. Vamos. Vamos que vamos con muy buen ritmo. Muy buen ritmo, señoras y señores. Muy bien. Viene de Antegría. Viene de visita. Y viene por 12 semanas, que son 3 meses. El sello está bien. Estefana Malveki. Estefana Malveki. Es azúcar. Es mujer. No está vencido. 124. Esto está vencido. Lo siento, señora. Usted no va a entrar. Adiós. Sí, no me dio tiempo. Me pica la nariz. No me dio tiempo de venir hasta ahora. Bueno. Ahora, por no haber venido hasta ahora, usted no va a volver hasta que traiga los papeles correspondientes. Siguiente. No. Lo siento. Usted no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque necesita un permiso de entrada. Ese tiquetcito ya no sirve. Déjame pasar. No. No te voy a dejar pasar. Adiós. El ticket ya no es suficiente. Obtenga un permiso. Bullshit. Pague buen dinero por ticket. Ah, eso te pasa por andar pendiente de contrabando y de andar mojando manos. ¿Dónde está su pasaporte, señora? No. Es aquí. Y ahora, ¿dónde está su pasaporte? Aquí. Muy bien. Aquí está. Es de United Federation. Shingleton. Es de ella. No está vencido. Muy bien. El sello está bien. Ella viene de trabajo y viene por 60 días. Dos meses. Es correcto. Ricard Perilogues. Ricard Perilogues es mujer. El número está bien. 16 de diciembre. No está vencido. Es ella. Muy bien, señora Ricard. Usted puede pasar. Vamos al próximo. Y entre más rápido, mejor, porque es más dinerito. Money. Muy bien. Señora. Viene de Import. Ah, vengo de visita. Vengo a buscar a mi hijo, porque no lo veo desde hace 6 años. Se va a quedar por 6 meses, pero esto está vencido. Esto, señora, usted no va a poder ver a su hijo. Esto está vencido. Por favor, déjeme pasar. Mi hijo me espera. Bueno, señoras y señores. Aquí viene nuestra primera citación. La voy a dejar pasar porque ella nos va a brindar el primer logro del día. Bogdana Kribenko puede entrar. Esta es la medallita que nosotros obtenemos. Nuestra primera medalla del día. Y esta es la citación que me acaban de tirar. Con obtener 3, me quitan dinero. Muy bien. Viene de paso. Viene de Republia. Y se va a quedar 2 días. Muy bien. Marco Sousa. Marco Sousa. Esto está correcto. Es hombre. Esto no está vencido. Tiene su cara de cucaracha aplastada. Vaya para adentro. Muy bien. Vamos al próximo. Por favor, otro más. Vamos. Otro, otro, otro. Necesito más gente que entre. Muy bien. Obristán. Viene de Tránsito. Eso es correcto. Y viene por 2 semanas. Jenny Simon. Jenny Slarkin. ¿Qué es esto? Señora, usted tiene cara de buena gente. Usted tiene cara de abuelita. Ajá. Tienes múltiples nombres. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar si eso es correcto. No se conocen alias. Señora, usted no viene. Adiós. Vamos al próximo. Vamos al próximo. No se le conocía ningún alias. ¿Para qué seguir indagando? Hola, abuelito. Adiós. Georgie Costava. Sí, ya tiene pasaporte. Pero, eh, 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 Cobrastán. Un, dos, tres, cuatro. Ok, ok. Este hombre lo hizo un creyón. Largo. Abuelo. Largo. Cobrastán no es un país real. Ok, ok. No le gustó el pasaporte. Lo entiendo. Volveré y traeré uno mejor. Este abuelo. Adoro ese abuelo. Vamos al próximo. Arstotzka. Y aquí llega el primer, la primera cédula de identidad. Viene del distrito de Octobalis. Nicolás Dokovsky y Cormac Farley. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Ajá, tienes dos nombres diferentes. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar si eso es correcto. Sí, tiene dos nombres. Pesó 82 kilos. Un metro 77. El tracking número está bien. El fecha de identidad está bien. Señor. ¿Cómo se llame? Vamos a llamarlo Pedrito. Entry. Próximo. Vamos. Otro más. Muy bien. Otro de Arstotzka. Pero esto no queda en Skal. Skal queda en Obristán. Adiós. Ni siquiera me fijé en su nombre. Ya lo veremos en el video cómo se llamaba este sujeto. Muy bien. Otro más. Este hombre viene de Impor. Pero esta no es tu cara. Lo siento. Usted no va a entrar porque esa no es su cara. Ok. Creo que la acabo de cagar. Creo que la acabo de cagar. Ah, no. Usted no puede entrar. Adiós. Menos mal. Le había rechazado el pasaporte. Sin pensar. Pero no, no la cagué sorprendentemente. Es que soy el amo de los sellos. Muy bien. Obristán viene de tránsito. Y viene por 14 días. Eso es correcto. Marina Strelsova. Viene de Londas. Correcto. Es mujer. Esto no está. Esto está vencido. Lo siento, señora. Usted no puede entrar. Otro. Rápidamente. Vamos. No hay tiempo que perder. Vamos con muy buen ritmo, señoras y señores. Ajá. Colequia. Viene a trabajar. Pero. Vienes a trabajar. Pero tu permiso dice que vienes de visita. Vamos a ver cómo me aclaras esto. Ah, sí. Vienes de visita. Muy bien. Corregido. El sello está bien. Jakob Zulovsky. Nedevedor. El tracking número está bien. Esto no está vencido. Esto no está vencido. Esa es su careta de Kiko envejecido. Vaya para adentro. Acá de terminar nuestro día laboral con nuestra primera medallita del día. Solamente una citación. Pero había que hacerlo. La renta subió. Bueno, por lo menos me quedó 5 créditos de ahorro. Así que vamos a mantener a nuestra familia estable. Para que no se nos enferme más nadie. Y aquí está nuestra primera medallita. Vamos a dormir. Muy bien, señoras y señores. Con este reportaje periodístico vamos a parar la grabación el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la tercera parte de Papers, Please. Donde seguiremos haciendo más papeleo, Mike Wazowski. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.